Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada Una culona gótica, de carita exótica, dicen que está loquita cuando el pantalón